¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos CC World. ¿Os imagináis que saludar a todos los vídeos así? ¿Habéis visto los youtubers que hacen cosas de domótica? Saludan así en tanto el vídeo. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer un unboxing de un teléfono, un teléfono de la marca de Samsung que promete muchísimo. Un teléfono que ya está en el mercado desde hace casi 8 meses. Y que bueno, eso. Y bueno, pues realmente la compra de este teléfono ha sido por una ofertaza que tenéis ahora mismo en la web de Samsung que os dejaré por ahí. A ver si os cojo una capturilla y os la pongo por ahí. Voy a hablar normal porque me voy a dejar la voz. Se escucha una vocecilla riéndose por ahí de fondo. Es que es muy exagerado como algunos youtubers como hacen los vídeos de domótica y de tema de tecnología y eso. Así en plan espectáculo así. ¡Bienvenidos! En fin. Pues nada. Si os gusta que haga los vídeos así, por los suscriptores lo hago todo. Yo a partir de ahora todos los vídeos así. ¡Bienvenidos a este canal! Y vamos a analizar o a pinzar un bonsai. Bueno, estamos haciendo este vídeo dentro. Ya como veis he adaptado mi zona de grabación de invierno. Fuera ya hace bastante airecillo, llueve y tal. Y anochece muy pronto. Y como solo puedo grabar por la tarde cuando salgo de currar, pues este es el nuevo sitio de grabación. Así que nada. Pues tengo por aquí este Samsung Galaxy S22 Ultra que acabo de adquirir. Me lo ha mandado la gente de Samsung. No porque me lo hayan regalado, pues lo he comprado. ¿Vale? Aprovechando una ofertaza que tienen ahora mismo en la web. Ya os digo que Samsung ni me paga ni me patrocina ni nada. ¿Vale? Esto lo hago por vosotros, por si algunos estáis interesados. En el cual, tiene una oferta en la cual, por la compra de este teléfono móvil, te regalan un televisor de 55 pulgadas valorado en 649 euros. Es una ofertaza, ¿vale? Que sí, es un teléfono de mil pavos. Sí, es un teléfono de mil pavos. Pero si te regalan la televisión de 649 euros, tienes dos opciones. O te la quedas, si la necesitas, para usarla tú para tu casa y ya la tienes, un regalo. O la vendes y te ha salido un móvilaco, el mejor móvilaco de este año de Samsung. Bueno, de Samsung ni en general. De los más top que ha habido en el 2022. A mitad de precio. O sea, es una auténtica pasada la promoción. Yo, la verdad, que llevo un año utilizando este telefonito de Xiaomi, el Xiaomi 11T Pro, que creo que os lo enseñé. No recuerdo si os lo enseñé, si hice vídeo de este móvil. Y la verdad, no es que el móvil vaya mal ni nada. La verdad, va bastante bien. Pero estoy demasiado acostumbrado a Samsung. Veía cosas en Xiaomi que no me terminaban de gustar. Pues eso, tienen otro modo de funcionar los teléfonos. Y, pues, la verdad, echaba muchísimo de menos Samsung. Yo siempre he sido Samsung. Tuve el Samsung Note 1. Tuve el Note 3. El Note 8. Y de ahí pasé al Xiaomi. Y, la verdad, lo he notado muchísimo. He echado mucho de menos Samsung. Por muchas cosas. Que por mucho que Xiaomi haga teléfonos espectaculares. Que este es un gran teléfono. Que, por cierto, si lo queréis. Lo voy a vender por Wallapop. ¿Vale? A buen precio. Ya no lo voy a usar, así que... Entonces, la verdad. Tema cámara. Todos los dispositivos Samsung tienen una camaraza increíble. Funcionamiento. En general, me encanta Samsung para todo. Me encanta Samsung. El único pero que puedo sacarle a Samsung es el tema de la carga rápida. Y demás. Que, mientras este tiene una carga rápida de 120W. Que se carga del 0 al 100% en 15 minutos. Este, pues, tiene de 45W. Que tarda, pues, un poquito más. Tres veces más, ni más ni menos. Así que, bueno. Si lo pones a cargar por la noche y tal, no tienes problema. Pero, si a lo mejor tienes prisa. Tienes el teléfono a cero y te tienes que ir rápido. Pues, en lo que entras al baño a ducharte o a lo que sea. Tienes el móvil cargado al 100%. O sea que, la verdad que es una pasada el tema de la carga rápida. Y, bueno. Básicamente eso. Estaba a gusto con el teléfono. Pero echaba mucho de menos Samsung. Y he visto la ofertaza y no he podido evitarlo. Todavía no he recibido la tele. Porque una vez que recibes el teléfono hay que solicitarla en la web de Samsung. A través de Samsung Members. Y te la mandan. ¿Vale? Así que, bueno. Pues vamos a hacer el unboxing. Y os adelanto que el siguiente vídeo. Que va a ser otro unboxing. Un unboxing. De un regalito de un suscriptor. Ya lo veréis en el siguiente vídeo. Lo voy a grabar con este teléfono. Para que veáis qué tal es. Si alguno. Esta promoción que tiene Samsung es esta el 2 de noviembre. ¿Vale? Vamos a quitar el precinto. Esta promoción que tiene Samsung es hasta el día 2 de noviembre. Así que si alguno estáis buscando cambiar de teléfono. O cosas así. Es una muy buena ocasión. Ya os digo que no creo que ni en el Brad Friday hagan algo así. Un segundito. Perdonad. Pues vamos con el unboxing. Nos voy a acercar un poquito. Estoy muy lejos. Bueno. Pues vamos a hacer el unboxing. La verdad que este unboxing lo habréis visto los que os gusta ver vídeos de teléfonos móviles y tal. Como a mí o de tecnología. Lo habréis visto millones de veces. Como digo es un teléfono que salió a la venta en febrero. De este año. Febrero o marzo. No recuerdo. Yo lo hago. Realmente el vídeo lo he hecho para los que estéis buscando avisaros de la oferta. Porque la verdad que es una ofertaza. Ya os digo que Samsung ni me paga ni me patrocina ni nada. Pero. Que por cierto. Samsung. Oye. Contasta conmigo. De ahí tiene mi correo electrónico en la descripción del vídeo. Pero bueno. Para avisaros y demás. Ya que lo he recibido no me cuesta nada poner la camarita. Grabarlo. Y demás. Así que nada. Vamos a... No sé qué estaba diciendo. Tú me ha matado el susto. Pesado. Bueno. Vamos a destapar a ver qué hay aquí dentro. Una de las handicaps que ya estáis viendo. Bueno. La cajita. Con el color. ¿Vale? Al final me he cogido el rojo este. Burundi le llaman. Rojo rosa este. La verdad está chulo. ¿Vale? Aquí tenéis. Con las especificaciones. Número de serie y demás. ¿Vale? Y lo que veréis es que es una caja muy finita. Que como ya sabéis. Los teléfonos nuevos de gama media alta. Ya no incluyen cargador en la caja. Para ahorrarse el dinerillo supongo. Bueno. Abrimos. Lo primero que nos encontramos aquí es ya el teléfonito. Dejarlo aquí de momento. Y ya os digo que viene poco más. Tenemos aquí una cajita. Con el pinchito. Para sacar la tarjeta. Tiene para meter dos tarjetas SIM. ¿Vale? Que yo la utilizo para meter mi teléfono personal y el teléfono del canal. De WhatsApp y eso. Que ya sabéis que el canal tiene WhatsApp y demás. Y lo utilizo para eso. Y aquí en la cajita tenemos un cable que va de USB tipo C a USB tipo C. Y pues los típicos manuales y demás. Y es muy triste pero no viene nada más. Así son de triste los unboxings de los móviles de gama alta de ahora. Pero bueno. Así que bueno. Ellos dicen que es para reducir la huella de carbono. Y ahorrar. Y no... En la fabricación de cargadores y demás. Pero bueno. Realmente. Y dando mi sincera opinión. Es una forma de sacar más dinero. Y ya está. ¿Vale? Porque el no incluir los cargadores digamos que tampoco ha bajado el precio de los dispositivos. Así que bueno. Cosas que tiene. Ya no puedo sacarlo. Así que bueno. Aquí se queda. Ahí lo que viene. No viene más. Así que si no tenéis cargador de 45 vatios. Os sirve uno de 25. Pero va a cargar más lento. Y... Si no pues tendréis que comprarlo aparte. ¿Vale? O en la web de Samsung. En Aliexpress. O tal. Os sirve en uno genérico. Hay unos de la marca Ugreen. En Aliexpress y en Amazon. Que son bastante buenos. Y los hay hasta de 100 vatios. Aunque ya os digo que este teléfono máximo va a cargar a 45. Y bueno. Pues este es el telefonito. ¿Veis? Es este color. Un rojo rosado. Así. Está chulo. La verdad. A mí me gusta bastante. Y bueno. Fijaos que pedazo de cámaras. Tiene una batería. Si no recuerdo. De 5000 mAh. Las cámaras de 108 megapíxeles. Y las... Luego las teleobjetivo y demás. Y está bastante bien. Si queréis ver especificaciones y demás del teléfono. Iros a cualquier otro vídeo de YouTube. Que diga las especificaciones más a fondo. O a la página de Samsung. Etcétera. Ya os digo que este vídeo era para hacer el unboxing. Enseñaros el teléfono. Y la oferta que tiene ahora mismo Samsung. Que como digo. Os podéis comprar un teléfono de 1000 pavos. De más de 1000 pavos. Por 600. O quedaros con la tele. Y tenéis las dos cosas por solo el precio del teléfono. ¿Vale? Así que... Pues esto es. Tiene una pantalla de tasa de refresco de 120 Hz. Pantalla de 6,8 pulgadas. Y nada. Vamos a probar las camaritas. Como digo. El próximo vídeo que va a ser un unboxing. De un paquetito que me ha mandado el amigo de Mini Bonsai Shop. Gracias. Pues lo vamos a grabar con este teléfono. A ver qué tal. Así que nada. Como digo. Si estáis interesados. Este Xiaomi 11T Pro. Que no tiene ya os digo ni un rasguño. Está nuevo. Lo he utilizado para mi día a día. Y demás. Ni siquiera para grabar vídeos. Porque para grabar vídeos. Tengo la cámara con la que estoy grabando ahora mismo. Así que... Bueno. Ahora lo configuro y todo eso. Así que... Pues básicamente. Eso es para lo que he hecho este vídeo. Quería compartirlo con vosotros. Y ya de paso. Si estáis interesados. O para un regalo de Navidades. Pues aprovechar esta oferta. Que la verdad. Está bastante. Bastante. Bien. Y oye. En febrero. Del año que viene. Sale la siguiente versión. Que es el S23 Ultra. Normalmente. Samsung. Tiene una sección. Para... Cuando tú compras ese teléfono. Ellos te compran. Tu teléfono viejo. ¿Vale? Y... Al ser este. El teléfono. De este año pasado. Seguramente. Te descontarán. Un montón. Si ahora mismo. Este teléfono. Quitándolo de la tele y demás. No está costando. Yo que sé. 500. 600 euros. Nos vamos. Nos descuentan. 700. 800. El año que viene. Al comprarte. Al dar tu viejo teléfono. Para comprar el nuevo. A los primeros días. Suele ser algo así. 600. 700. Te suelen descontar. Así que... Pues podéis aprovechar. Os compráis este con la oferta. Y el año que viene. Cuando salga el 23 Ultra. Pues os compáis el 23. Entregáis este. Y os sale a muy muy buen precio. Nada más amigos. Esto era un pequeño vídeo que quería haceros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Más con Bonsai. Con Domótica. Con Unboxings. Con todo. Un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y decidme en los comentarios si queréis que hable así o de la otra forma. Adiós. 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 Adiós.